¡Hola muchachas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? Bueno muchachas, ando aquí acomodando unas cosas. Tengo un desastre que ando acomodando los paquetes y varias cosas. También voy a sacar fotos. Ahorita que está aquí mi mami le voy a decir que si me ayuda a sacar unas fotos. A ella le encanta tomar fotos. Así es de que bueno, me ayuda muchísimo. Y quería sacar varias fotos. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero ya ven que muchas saben que yo tengo una tiendita en Poshmark. Es muy fácil de vender ahí. La que no tenga la aplicación, bájenla. Abajo les estaré dejando un link para que bajen esa aplicación y vayan directito a mi closet. Mi closet se llama Angie Glamour 1. Igual les dejaré el link abajito. O por aquí les dejaré el nombre. Recuerden muchachas que cualquiera de ustedes puede vender, comprar, incluso les quería hacer un videíto. ¿Saben qué? Les voy a mostrar ahorita que tengo que mandar un paquete al ratito. Les voy a mostrar cómo pueden bajarle etiqueta, imprimirla, ponerla en el paquete y todo. Bueno, como les digo, también déjenme su nombre de su closet para que me sigan y yo seguirlas a ustedes. Y también ahí creo que pueden compartir varias cosas. Yo puedo compartir sus artículos, ustedes los míos. Voy a estar poniendo varias cosas en Poshmark. También quiero ponerles más zapatos, algunos pantalones que están nuevos. Algunas bolsitas así como estas que ya no utilizo. Y yo sé que a mucha gente le sirven las cosas a veces que uno ya no utiliza o no necesita más. Y en vez de pues llenarnos de tanta cosa, ahorita que está aquí mi mamá ando sacando todo. Y también voy a estar poniendo esta. Vean, recuerdan que en el canal de belleza tengo un video donde me hice unos rizos. Tengo dos cajas de estas que compré hace tiempo. Pero la verdad que para qué quiero dos. Voy a vender una. Yo las compré muy caras, muchachas. Las estas las compré bastante caras. Así es de que voy a vender una. No a cómo las compré. Pero pues sí las voy a poner ahí a la venta en mi tiendita en Poshmark. Lo que tienen que hacer primero es bajar la aplicación. Yo más o menos les estaré mostrando este cómo lo van a utilizar y todo. Cómo pueden enviar. Les digo porque una muchacha me dijo Angie yo tengo varias cositas. Ella me mandó unos aretitos que ella hizo a mano. Pueden hacer este varias cosas ustedes con sus manitas en su propia casa. Y pueden ponerlas a vender ahí. Incluso muchachas los moños que se usan en las blusas. Mucha gente cose. Hace gorritos ahora que se viene el frío. Pueden hacer gorritos. Hay muchísimas maneras que podemos nosotras las amas de casa pues ganarnos nuestro dinerito. Y Poshmark es una aplicación que es muy 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 fácil. La traes en tu teléfono. Ahí te avisa cuando compran. Cuando alguien te compra. Cuando alguien te manda un mensaje. Te comenta algo en el artículo que estás vendiendo. También te pueden hacer una oferta. Puedes comprar. Puedes vender. Y es muy fácil. El dinero también eso me lo habían preguntado. Y todas las preguntas que me han hecho se las estoy tratando de contestar. Me habían preguntado que el dinero que uno va vendiendo se queda ahí. Haz de cuenta que vas ahorrando tu dinerito. Y ya si llegas a vender 300 dólares, 200, 100 dólares. Lo que tú quieras. Te lo pueden enviar en un cheque a tu casa. O te lo depositan directamente. Ahí pones tu cuenta de banco. Te lo depositan y todo. Es bien seguro. No hay de que te hacen fraude ni nada. O sea, igual si compras ahí es muy seguro comprar. Si te llega el artículo y todo este. Y tú ves que pues es lo que estás comprando. Y si no puedes cambiarlo. Pero también se pueden ayudar unas entre otras a compartir como los artículos. Como a veces yo soy muy atarantada y a veces se me pasa a andarles compartiendo varias cosas. Pero pueden compartir los clóset de otras personas. Por eso les digo que abajito me dejen su clóset. Este, su nombre y todo. Yo la sigo. Ya sigo a varias de ustedes que tienen su tiendita. Hay una muchacha que vende moños de niña. Y a precios muy accesibles, muchachas. Para que vayan a ver su clóset. Se los estaré dejando también. Ustedes dejen allá abajito sus clóset y todo. Yo estaré encantada de ir a ver. Como les digo, estaré poniendo esta bolsita. Estaré poniendo esta. Algunos vestidos como estos. Vean. Voy a poner, ahorita que ya se viene, pues, diciembre, las fiestas y todo. Vean. Quiero poner este vestido. Está nuevo. Está muy bonito. A veces sí puedo medirme la ropa porque tengo más, como que más tiempo. Pero a veces no. Estoy súper, súper ocupada. Y a veces estarme quitando, midiendo, quitando, midiendo. Pero vean. Este está precioso. Bien, bien bonito. Y el material está muy bueno. Se los voy a poner cerquitas para que vean. Que los vestidos se los pongo muy accesibles. Cuando están nuevos yo se los pongo accesibles. Hay unas cosas que, pues, sí compré bastantes caras que no se los doy al mismo precio que lo compré. Pero sí un poco menos. Este, pero de la ropa y todo esto, muchachas. Yo se los dejo a precios muy accesibles. Pueden ir a checar. Cuando la ropa está usada, de que la he usado unas dos o tres veces, sí se las dejo más baratitas. Este, y bueno. Las que me compran ya saben que no les mando cochinadas. Y les digo, no les mando cochinadas. Les mando buenas cosas y todo para que ustedes más o menos vean. Déjenme, les quiero mostrar cómo, cómo, cómo uso de esta aplicación. Vean, es esta. ¿Dónde está? Aquí está. Déjenme lo pongo aquí. Para que más o menos vean. Esta es mi aplicación, mi teléfono en mi aplicación, ¿verdad? Vean, yo sigo aquí a varias muchachas que venden su ropa, sus cosas. Y bueno, yo aquí me voy. Tengo una notificación. Este, ya vendí, ya vendí un vestido. Ya vendí este. Como ven, este está nuevo. Ahí dice que aquí podemos bajar la aplicación, la etiqueta para enviarlo. Ahí me dan la información de dónde lo voy a enviar. Este, aquí es para ver a las chicas como las que sigo, a las tiendas que sigo. Aquí es para si quieres buscar algo, no sé, Victoria's Secret. Ahí le dan, ahí pueden encontrar varias cosas. Este, aquí si quieres vender. Puedes vender, puedes vender muchas cosas. Ahí le tomas una foto, por ejemplo, ahí. Un ejemplo, voy a vender ahí algo. Le pongo next. Si quiero vender, por ejemplo, un pantalón. Y luego le sigo y ya le pongo ahí varias cosas. Por ejemplo, lo que estoy vendiendo. Y ya le pongo jeans. Le pongo jeans. Un ejemplo, ¿verdad? El título. Aquí le ponen la descripción. Es nuevo o usado. Ahí le ponen, ¿verdad? No sé si se alcanza. A ver, déjenme, le bajo un poquito más la luz. Aquí le ponen la categoría. Que vienen siendo pants. Pueden ponerle crop. El size. Un ejemplo, 24. Si es nuevo o usado, le ponen no. El precio costó, un ejemplo, 39 dólares. Pero lo van a dar en 15 o en 20. Ahí les dice lo que ustedes van a ganar. Si lo venden en 15, ganan 12. Y ya lo pueden poner ahí. Pero como no lo voy a vender, pues no lo pongo. Y ahí más o menos en su tiendita. Pueden ver todo lo que tengo. Vean. Este es mi closet. Pueden ver ahí muchas cosas. Aquí son las cosas que, pues, tengo en venta. Lo que no diga que está así sold. Que es vendido. Entonces quiere decir que está disponible. Tengo las chamarritas. Tengo muchísimas cosas ahí para que vayan y chequen, muchachas. Los zapatos. Vean, como este es igual al que les mostré ahorita. Este vestido y lo estoy vendiendo en 25 dólares. Y tiene etiqueta y todo. Estas botas están nuevas, largas, así hasta arriba. 6, 7 y las estoy dando en 26 dólares. Y completamente nuevas. Esta bufanda la estoy vendiendo en 12 dólares. Y bueno, más o menos así. Más o menos así ponen sus cosas a vender y todo. Como les digo, pueden bajar. Primero bajen la aplicación en el link que les voy a dejar aquí abajito. Después, vayan a seguirme a mi closet. Es Angie Glamour 1. Y después, muchachas, dejen abajito su closet y todo para seguirlas. Este, pueden vender. Ustedes échenle ganas. Pueden vender varias cosas. Si necesite salir de su casa. Obviamente, nomás a ir al correo. Ahorita les voy a explicar más o menos cómo le hago yo para mandar los paquetes y todo. También a mi amiga que quería decirle cómo vender. Porque ella quiere vender varias cosas. Así es de aquí, bueno. Y ya les digo... Ah, también estaré poniendo esta carterita. Vean. Es coach. Esta carterita. También la voy a poner. Este, de este color así es. Este color de aquí así es. No es de que esté sucia. Pero está muy, muy bonita. Están en muy buenas condiciones. Vean. Es así. Es así. También la estaré poniendo ahí. Obviamente, esta sí está usada. Pero se las dejo más, más baratita. También quiero poner unos perfumes nuevos que tengo. Y varias cosas. No sé. Les quería poner alguno de los maquillajes que tengo ahí. Que están nuevos. Y eso. Quizás alguno que otro. Porque la verdad no pongo mucho maquillaje a vender. Porque, pues, no tiene que ser maquillaje usado. Tiene que ser maquillaje nuevo por higiene. Este, pero sí, muchachas. Voy a ver si les pongo maquillaje. Si no. Y bueno, pues, vamos a enseñarles ahorita ya. Mi mamá todavía está descansando. Y yo me ando dando aquí una arregladita. Para ir al correo y todo. Hacer varios mandados. Este, y pues, sí, muchachas. Entonces, vamos a ver para allá. Bueno, muchachas. Para imprimir la etiqueta y enviarla. Aquí están mis ventas. Le pongo en este donde ya lo vendí pero no lo he enviado. Ahora le pongo bajar la etiqueta de envío. Aquí está. Ahora lo que voy a hacer, la voy a imprimir. Así. Escojo la impresora. Y ahí dice, ya la comienzo a... No sé si se enfoca bien. Comienzo a imprimirla. Ahora ya me va a salir por aquí. Por la impresora. Esta impresora nada más le conectas el internet y listo. Y ahorita voy a aventar la etiqueta. Más o menos para que se den una idea cómo hago las cosas. También es trabajo. Pero bueno. A ver, a ver. Bueno, ya salió la etiqueta de envío. Nada más la voy a recortar. La recortan. Mira, muchas gracias. Estas cajas las regalan en el correo. Que son este... Gratis. Obviamente si las regalan son gratis. Bueno, yo las tengo aquí acomodadas por tamaños. Aquí en el garage. Y este... Para depende de lo que voy a enviar. Aquí voy a tomar una. Voy a enviar el pantalón que les digo. Lo voy a poner aquí. Y ahorita les muestro lo fácil que se arman y todo. Para que sepan y ustedes le hagan la lucha también. Bueno, ya tengo aquí la caja. El pantalón que voy a enviar. Tengo de este tape. Y este papel pues para acomodar las cosas. Mis tarjetas de agradecimiento. Mis plumas. Y pues... La tarjeta de envío. Bueno muchachas. Lo primero que yo hago es cortar la etiqueta. Bien alrededor. Así. Cuando son muchos paquetes. Las pongo juntas y las porto al mismo tiempo. Pero como ahorita no están. No hay muchos paquetes. Entonces. Nomás es tú uno. Para que vayan y compren. Bueno. Lo que vamos a hacer. Vamos a acomodar la caja. Esta caja es bien fácil de armar. La acomodan. Ya tiene el tape aquí. Esa es la cinta. Nada más le van a hacer así. Le quitan la... La etiquetita esta. Para que el pegamento se pegue en la caja. Le cierran bien cerradito. Y la ponemos aquí de este lado. Ahora. Dejo la etiqueta ahí. Y ahora vamos a acomodar nuestro artículo que vamos a mandar. Ya sea pantalón o lo que ustedes vayan a vender. Tengo aquí el pantalón. Dejen ver si no trae un billetito. Deje... Ay no. No es cierto. Es que a veces yo sí dejo dinero ahí en los pantalones. Pero como está nuevo. Obviamente no deje nada. Lo ponemos ahí. Le vamos a hacer un... A mí me gusta mandarlo o enviarlo bien presentable. Que eso es una de las cosas que yo siempre he visto. Como cuando me mandan algún paquete de alguna compañía. Yo siempre me fijo en el... Yo siempre me fijo en el empaque. Como me están mandando las cosas. Siempre. Como que eso atrae mucho al cliente. Y obviamente si ustedes tienen como una tiendita donde vengan cosas que ustedes hacen de a mano. Porque mucha gente hace moños, pulseras. Y bueno pueden venderlas ahí en Poshmark. Pueden venderlas ahí en Poshmark. Y pues se ganan su dinerito y es muy fácil. Ahora... Déjenme acomodar bien esto porque no me va... Siento que no me va a cerrar bien. A ver. Lo vamos a hacer más pequeño. Para que alcance a cerrar bien. Ahí está. Entonces... Acumulamos el papel. Este papel lo compro en la tienda del dólar. ¿Sigue grabando? En rojo. Lo compro en la tienda del dólar. Y vienen como unas 20 piezas. Así es de que sale económico. Y es muy buena presentación. Ahora le pongo el tape. Le pongo el tape. Ahí viene. No tiene que quedar perfecto pero bueno. Lo volteamos. Le ponemos el tape. Ustedes pueden arreglarlo curiosito. Le pueden poner un listón. Ya ustedes más o menos le hacen su creatividad. Ahora aquí tengo yo mis tarjetitas de agradecimiento. Siempre tienen que agradecer por la compra que les están haciendo. Esa ya está rayada. Le pueden poner gracias por tu compra. Le pueden poner muchas gracias por tu compra o tu apoyo. Le mandan besitos o algo que ustedes quieren mandarle. Ya que le escribieron el agradecimiento. Ahí está. La cierran. La meten en su sobre. Y le ponen su firma. Después lo que hago. Agarro otro pedacito de tape. Y lo pongo ahí. Y lo pego en el paquetito. Entonces ahora lo que hago. Lo que vamos a hacer. Ya que le pusimos la tarjetita. La metemos en la caja. Revisen que si vaya bien. Que todo vaya bien. Le quitan el tape. Como al principio para cerrarla. A ver espérenme. A ver si se complica poquito. No pasa nada. Ya no se le espera. Ahora lo que vamos a hacer. Aquí vamos a pegar la etiqueta de envío. Yo aquí la tengo. Aquí la tengo. Nada más que no salga la dirección esta. Que no salga la dirección esta. Ahora lo que voy a hacer. Pego la etiqueta de envío. Para la persona. Asegúrense de que sea la etiqueta correcta. Y no se vayan a equivocar. Porque si se equivocan. Ya valió gorro. Bien pegadita. No es nada difícil ni nada. Ustedes se pueden poner en su casa. Hacer moños. Decoraciones. Algunas manualidades. Y las pueden vender. Se ganan su dinerito. Y no descuidan a sus hijos. Y ando a trabajar a otro lado. Vean. Ahí está. Lista para llevarla al correo. Lista para llevarla al correo. Lista para llevarla al correo. Gracias.